La escopeta mira que tienes que andar... La puta madre me sacaron... ¡Ah! Acá La soltaron a ella ¿Qué tienes que hacer con la escopeta eh? La escopeta lo que pasa es que dos tiros Le arrastras dos tiros y fuiste Igual tienes la secundaria y es una metralleta Yo le puse todos los accesorios y está Entré hoy nomás, no jugué No, yo tampoco, yo le puse el accesorio y salí Me tenté igual, pero dije no Todavía no Y yo también En realidad Vigilne no me gusta mucho pero... No, yo tampoco me voy para probarlo viste Si, vos no... Ah, vos no llegaste a probarlo en el TDC? Si, lo probé... No lo probé online, lo probamos entre nosotros Viste que boludeamos ahí con Draco Pero viste que ahí no lo probás nada No, porque no funcionaban los servidores Cierto que no encontraba más magen Claro Protejan las bombas Esta no me dijo nada Yo me pongo y me pongo a reforzar... Ponete ya el cojo Atención, el enemigo ha encontrado una bomba Atención, el enemigo ha encontrado una bomba Igual es re obvio que hay un Vigil O sea... Sé porque se te marca O sea, les marca a ellos Pared segura A mi mucho no me gusta eso Alambre desplegado Es boludo el Vigil Quedan 10 segundos Entendiendo alambre desvilo He reforzado la pared 5 segundos Los atacantes han encontrado una bomba Prepárense para el ataque Bueno, falta una pared Ahí va Ah, pero bien No cubrimos la... No seremos huevos, ¿no? Ah, y abrimos esta puerta Está la puerta del costado abierta Uhhh No serán vivos, ¿no? Viene por acá... Marcó a alguien Yo marqué ¿Vos marcaste? Sí ¿Cómo sabes? Ah Bien, están por abajo Estos están muy tranquilos Uhhh Hola mamá Sí, escuchame Estoy grabando, ¿sabes? Jajaja Después hay que joder en el directo con eso Hay uno tirado, viene por allá Viene por acá Viene por acá ha localizado una bomba puesto plástico que lindo que twitch no me haga daño pero twitch te puede romper el coso si pero si estoy oculto no me ve ah el dron no te ve ah que hace? viene por ahi? no me disparo un compañero queda un enemigo me cago me cago en todo con el telefono lucho por que no me contestas? ah por que me cortas? con quien estas? si se queda en esta zona le detectara el enemigo los defensores eliminaron a los atacantes bien que lo pario? que buen arma esta buena la armada tiene la re punteria lo unico bueno vamos a elegir alguna que lo pario? creo que lo mataron y le desinstalaron el juego jaja tengo a sophie agarre a back podes creerle re no se si ponerme sufil 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 fusil de asalto eh sufil jajaja el sufil de asalto? el sufil de asalto por que creo que la otra metralleta lo que tiene es que tiene muchas balas pero primero que hace poco daño y segundo que no es muy precisa osea es media rara cual? la de Sofía la chiquitita ya salio se van no se por que se van se puede caer eh? se fue el que tenia doka evi y lo hubiera agarrado ah! hay vigil ahi esta mira frost puso una trampa aca ah no hay mute mira aca esta el vigil detecto a vigil en la barra esta vigil no lo detectaste esta por aca esta ahi estan las barras ahi vigil 5 segundos el desactivador esta asegurado bomba localizada voy a cambiar el cargador no es una cosa que digan ah pero tampoco ah aca rompieron ah ah mira yo lo que voy a hacer es poner una claymore aca aca son palabras españoles muchachos en serio van a abrir ahi? tiene uno para ahi yo puse una claymore alla en la primer ventana ojo que estaban disparando ojo que estaban disparando ojo que estaban disparando no 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 y por que no me puedo levantar? ah ahi mira 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 no 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 sali que me levanto solo pero sali que me levanto solo me cago en todo y la claymore ahi esta ah se mataron se mataron el sedax ha sido recomendado what happened? estos no seran tontos no? por ahi esta vigilo estaban las barras y ahi en la bomba A y en la B hay uno ahi mira donde pone a desplegar botón se fija con el dron estaba ahi a la derecha? no estaba? solo queda un aliado izquierda hay plantal en la B muchachos bien 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 tranquilo tranquilo muchachos tranquilo que hay tiempo es la hora los aliados han sido eliminados este bueno cosa que pasa? en las mejores familias no me sacaron algo yo le voy a elegir si me da tiempo pero no se no me llama mucho la atención vigil maldito vigil hijo de puta maldito vigil hijo de puta con escopeta jajaja cosa que la escopeta tenes que andar bien son dos tiros eso si parte parte la escopeta me pegaba a uno y lo mataba pero y la raza es el primero a controlar el segundo y la raza es el primero a controlar el segundo y la raza es el segundo ya venia Abel cámara colocada ponen una cámara acá voy a cambiar el cargador cámara faltan 10 segundos faltan 5 segundos corticolaje en la pared granada prepárense para luchar cámara extendiendo alambre del vino y con y y y y y y y y Acá arriba. Ah, no lo llegué a marcar. Yo estoy acá en la trampilla esta de arriba. Porque pensé que iban a venir por acá. Pero me cagaron. Por donde vos me hiciste poner la cámara anda uno. Pongo cargador. Pero te digo porque rompieron la cámara. Por eso debe haber aquí. Mirá donde estaba la Sofía. En el tambor. Al lado de la ventana. Ahí. La mataste bien. ¿La maté? Sí, sí. Sí, sí. ¿Tirá con la cabeza? ¿Se llevó, eh? Sí. No, yo le erré todos los tiros. Me parece que estaba tocada con la granada. Porque yo le tiré una granada. No, yo le pegué. Sí, yo también le pegué por eso. Falta el barba. El barba anda por acá. El barba. Recién pasó hacia la izquierda. Mirá, acá está. Mirá. Ahí se lo marqué. Ahí es donde estás vos con esa cámara. Pasó por ahí. Ahí es donde estás vos con esa cámara. Pasó por ahí. Contra el aerobús. Creo que sigue ahí. Mirá. Ahí está droneando para arriba. Dale que está con el dron. A ver. Está con el dron. Por eso le avisé. Estaba con el dron. Yo vi pasar el dron. Ahí está. Mirá. ¿Viste? Se lo parió. Vamos a darle una oportunidad. Bueno, tenemos termite. Tenemos coso. Tenemos coso. Tenemos coso. Vamos con un... Con un... Vamos a preocuparnos por el equipo en realidad. Con un tacho. No hay nada. Vamos a ver si la agarré. No hay nada. Yo cuando usé a Sofía. Vos sabés que cuando agarré a Sofía me olvidé usar la... La habilidad. Si, me di cuenta. Las granadas y todo eso. No, no, no me acordé. Sí. La agarré sin querer igual, porque estaba volviendo y dije a ver a quién me elijo de los viejos. Y estaba Sofía libre y me lo saca. una bomba por acá esta parte está vicino está por acá ¿están abajo? acá entramos a huevo, esto es a huevo sabe lo lleno, mirá le va a salir valquiria ahí está él 10 segundos 5 segundos para la inserción el sedax ha sido recuperado esto es sedax las que eran menos eran las de impacto y las otras eran las llegadoras ha dejado caer el desactivador el sedax está en nuestras manos el sedax ya no está en nuestras manos el desactivador está asegurado tengo yo el sedax, Abel cambiando cargador dejad lo que sepáis que buena que está ojo que acá está abierto creo que es donde estaba ¿quién abrió acá? estaba abierto ahí ahí estaba Ela ahí está Ela ojo pará que voy a tirar un dron en esa puerta abierta está Ela fue donde me rompió el dron a mí es la hora de la verdad no, no, dos tiros le pegué vos lo tenés clavado vigil me parece no va, una frag al S no, no, no esta es mi parte favorita es cierto que me flasheo yo también estaría bueno que termite abrir acá ¿por qué no abre acá termite? planta Luchu ¿dónde? ¿en cuál? en la... ¡no, no, no! ¡ah! viene una por la escalera planta acá bueno cubrime ya está la A el SEDAX funciona protéjanlo a toda costa yo cubro esta puerta acá solo queda un enemigo ven, ven, ven me encanta el arma de Sofía está bueno ¿cuál elegiste vos? el rifle es de 10 ahí va sí, sí es el que reparte más venga como vamos impresion voy impresion voy estamos bien buen equipo buen equipo me moleste me también me voy a así